El plan circuital está definido y en base a ello están trabajando los muchachos de la oficina para conformar las comisiones receptoras de votos, o sea, en cada uno de los circuitos que está definido en el plan va a ir una comisión de receptor, o sea que está definido, sí. Nosotros, hay 226 circuitos que están adentro de 35 series, hay 154 que son urbanos, hay 73 que son rurales, hay 90 locales, distintos, públicos, algunos privados, algunos que nos han prestado, y bueno, y los habilitados, hay 79.752, nosotros habíamos hablado antes de 80.000, pero hay una depuración ahí, o sea que 79.752 habilitados para votar en esos circuitos. ¿Y cómo se distribuyen las series? Nosotros acá, la serie más grande es la TA, acá, el casco, el cuerpo de la ciudad, que esa tiene 60 circuitos, es enorme, pero después hay otra que es grande también, la TAB, que es la zona del ferrocarril, después está la TSG del barrio López, que tiene 17 circuitos, que es la del barrio López, son series grandes, está la serie de la sexta, la TCA, también, y evidentemente está Paseos Toros, que es muy parecida a la TAB del barrio ferrocarril, con 28 circuitos, así de memoria estoy hablando, pero 28, 27, no recuerdo bien, pero son series grandes, que algunas rondan los 26.000, como la TAA, 11.000, 11.000 y pico, la del barrio ferrocarril, el paso de los toros parecido, 6, 6, poco, me viste de memoria, no me estoy en serio, pero hay un volumen importante de población, está concentrado, sobre todo en las dos ciudades, está Cuarembó y paso de los toros, San Gregorio también tiene como, hace un minuto estuve mirando, tiene como 12 circuitos, hay como anecdótico, hay una serie de la de carpintería que tiene 13 electores, es la más chica de todas, que de alguna manera ese circuito fue, por un problema de logística, fue trasladado a la escuela, de la 34 a la 24. En este caso, por ejemplo, carpinterías, ¿este sitio, algún otro, se tiene que abrir algún local que por ahí estaba cerrado, que se tenga que utilizar como circuito? Sí, nosotros el local de carpintería, que estaba cerrado, pero estaba incomodato para unos ciudadanos de la zona, primaria lo otorgó incomodato con un proyecto, todo, nosotros fuimos y lo chequeamos, yo fui de forma personal, recorrí todo el camino ingresando aquí por la... en lo de Basilio, es un lugar estratégico allí en la Ruta 43, me fui hasta allá adentro, luego volví por el puente de carpintería hasta San Gregorio, después fue a una comisión, una mesa inscriptora, trabajó en la zona, después fue un equipo de muchachos chequeando la accesibilidad del circuito, y bueno, la escuela no tiene energía, está, digamos, hay poca conectividad, entonces, se decide la Junta armar ese circuito de carpintería en la escuela 24, es decir, si no, la gente de carpintería tenía que ir a votar a San Gregorio, o a Char o a algún lado, entonces, buscar un lugar intermedio, para que pudieran, digamos, facilitarles el acceso, tienen todo el derecho, como cualquier ciudadano, a tener un lugar, entonces, optamos por la escuela 24. Ahí está, y estamos hablando, decías, de 13 personas para votar. 13 personas son los habilitados en la zona, es una zona que está aislada adentro, hoy, bueno, hoy no sé, pero hace dos días estaba totalmente aislada, nosotros tenemos la suerte de tener mucha gente que colabora con nosotros, pasándonos información, nos pasaron fotos, estaban aislados, entonces, este, van a votar en la escuela 24. Bien, ¿y una situación similar, así como la carpintería, hay o no, o simplemente es ahí? Ya notamos en dos periodos anteriores, era con Tacuarembuchico, Tacuarembuchico no tenía local, no tenía, digamos, estaba cerrada la escuela, y la Junta, pensamos en nosotros que con buen tino, adosó, asoció, sin cerrar la serie de Tacuarembuchico, a la serie de Cerro Travieso. Entonces, aquellos habilitados de Tacuarembuchico, que también son pocos, votan en Cerro Travieso, en su serie votan, ese voto es un voto, no es observado, allí, en Cerro Travieso, vota Cerro Travieso, y vota Tacuarembuchico. Bueno, Cándido, y te consulto, ¿se agrega algún otro circuito? Por ejemplo, se habló en su momento de Bonilla, que se quería generar alguno. ¿Surgió al final? ¿Se mantiene prácticamente los mismos a lo que es la elección pasada, es decir, hace cinco años atrás? Bueno, al contrario, nos redujeron dos circuitos. Nosotros habíamos planteado dos circuitos fictos, uno en Zapará y otro en la aldea, para los votos observados, para descomprimir esa aglomeración de gente, sobre todo la gente que va a la escuela 57 de Zapará. Entonces, la Corte no nos autorizó, se ve que hizo un chequeo en base a las votaciones de las internas anteriores, y capaz que con buen tino no nos autorizó esos dos circuitos. Por eso hay 226, te decía, ¿no? 226, sí. Y hablabas de los votos observados, ¿se mantienen de la misma forma como se hacía antes? Sí, los circuitos urbanos no reciben votos observados, salvo casos especiales, como la Guardia, como la gente que integra las comisiones receptoras. Los circuitos rurales sí pueden votar observados entre sí. Los circuitos rurales tienen la opción de votar observados entre sí, los urbanos no. Los circuitos rurales tienen la opción de votar observados entre sí, los urbanos no. Los circuitos rurales tienen la opción de votar observados entre sí, los urbanos no. Los circuitos rurales tienen la opción de votar observados entre sí, los urbanos no. Los circuitos rurales tienen la opción de votar observados entre sí, los urbanos no. Los circuitos rurales tienen la opción de votar observados entre sí, los urbanos no. Gracias por ver el video.